Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en realidad esto es una conversación organizada por la Feria del Libro Independiente para hablar sobre el tema del ensayo y sobre todo también poderlo volver más una conversación para que no sea este formato siempre extraño y aburrido donde unos hablan y otros escuchan, sino más bien nosotros haremos una pequeña introducción de los puntos de vista que cada uno tenemos sobre el mundo del ensayo. Y a partir de ahí, pues ojalá y esto se convierta en una conversación a partir de las dudas de ustedes, las preguntas, las provocaciones y también el micrófono vaya para allá y podamos conversar más informalmente y menos en este formato esquemático. Entonces, pues para mí Guillermo sobre todo es un querido amigo, él es un ensayista con una obra sólida en este género. Y entonces, si quieres, pues comenzar hablando sobre tu perspectiva personal o sobre los asuntos que te mueven a estar dentro del ensayo como género. Bueno, muchas gracias. Yo también considero a Villarreal un amigo y muy interesante su perspectiva del ensayo porque él lo ve desde la dramaturgia y hace una asociación inevitable entre el ensayo dramático, es decir, ese ejercicio que se hace en la escena antes de la función o antes del día del estreno, y la escritura del ensayo que hasta que yo la vi establecida por él me hizo ese clic, que debería de haber estado ahí antes, creo, pero porque tiene muchas cosas que ver, y entonces a lo mejor nos podrías platicar un poco más de esa asociación que haces después. Y bueno, gracias por venir y gracias a la feria y a Tumbona Ediciones por invitarme. Y bueno, para hablar del ensayo, es un género... Ahorita estaba platicando con una amiga aquí en el pasillo que llegó y me dijo, estoy preocupada por el ensayo, es como es un género al que se le tiene un poco de... Siempre provoca, no resquemor, sino siempre hay que estarlo defendiendo y reivindicando, porque es como un género chiquito en comparación a las ventas de a lo mejor una novela o la popularidad de la poesía. Entonces el ensayo es siempre, uno que lo invitan a hablar del ensayo, tiene la necesidad de sacar la cara por él. No sé si sea necesario hacer eso todavía, porque hay muchos textos donde queda muy claro la envergadura o la pertinencia del mismo, pero no sé, esa sensación tengo siempre que hablo de mi libro o que hablo del libro de cualquier otro ensayista, de tratar de defenderlo, de validarlo de alguna manera. ¿A ti te pasa algo parecido cuando hablas del ensayo? ¿Cómo ves la percepción del ensayo? Pues creo que los géneros contienen un engaño fundamental o una ficción fundamental. Desde mi punto de vista, yo no creo en la dimisión de los géneros en sí. Me parece un sesgo artificial para conducir un poco el sistema de la lectura o del entendimiento y este sesgo o este juego ficcional no tiene que ver con, no hay un culpable, sino es un proceso cultural, es un proceso de ese proyecto que todavía nos gusta defender, que llamamos civilización y evolución, que fue creando una serie de sesgos para aprender a leer o para aprender a interpretar. Yo vengo, como introducí a Guillermo, yo trabajo entre el mundo del teatro y el mundo de la literatura, sin necesidad de establecer una jerarquía entre estos dos y precisamente como un modo de comunicar y evidenciar los riesgos y ficciones de uno contra el otro. La dramaturgia parte de un error fundamental o parte de un artificio extraordinario, que es creer que la vida tiene un orden y que tiene una forma de contarse. O sea, la dramaturgia clásica hay una enorme pretensión de querer contar historias, construir personajes, crear situaciones y que esto tenga una espectacularidad, que cuando el público vaya a ello sienta que esa obra le aporta algo a su realidad. Y eso viene de una especie de juego, de ficción en el que todos estamos metidos, que es creer que nuestra vida tiene un orden y tiene una historia. Cuando normalmente nosotros contamos nuestras vidas o nos pensamos a nosotros mismos, nos sentimos obligados a contar una historia de las cosas, que tiene un principio, un medio y un final. E incluso aspiramos a que nuestra vida contenga una enorme carga dramática, que nos pasen cosas, que sintamos que nuestra vida vale mucho la pena porque nos pasan cosas extraordinarias. Y creo que cuando estás metido en el teatro empiezas a ver toda la ilusión que esto tiene, de cómo forzamos la vida a que haya un orden, que haya una historia, que haya personajes. Y el teatro justo, el trabajar dentro del teatro, constantemente te está llevando a confrontarte con esta ilusión. Me parece que la ilusión del ensayo es todavía mucho más extraordinaria, mucho más artificial, que es creer que las cosas se vinculan entre sí y de forma absolutamente extraordinaria y mágica y extraña. Y esas asociaciones las encontramos y se las damos a las cosas. La mente del ensayista creo es una mente absolutamente caótica en la idea de no concluir. El ensayo es justo un proceso de ir pensando, de ir andando, de ir probando cosas, pero no se requiere llegar a un final. Hay un engaño en la mente del ensayista casi de una sensación de eternidad, de siempre voy a poder seguir andando este ensayo, voy a poder mover este ensayo al infinito. Y no necesito llegar a las conclusiones, no necesito decir nada certero o verídico porque el ensayo es sólo prueba, es sólo ensayo en sí mismo. Entonces no requiere estas cargas civilizatorias de llegar a ese concepto que me parece el ensayo y la dramaturgia atacan sistemáticamente, que es el concepto de verdad. La verdad me parece es la gran enemiga del ensayo y de la dramaturgia. El teatro es una estrategia contra la verdad para crear procesos de ficción y entonces sentir que la realidad contiene una otra realidad, que es lo ficcional, tan verdadero y tan falso como lo verdadero. Y el ensayo es lo mismo, no es sólo un sistema de pruebas, es sólo un sistema de provocaciones que no llegan a ningún lado. Y esto creo es lo que me apasiona a mí más de los géneros, su enorme sensación caótica, su enorme sentido lúdico, su defensa de lo ficcional sobre lo real, concreto. Son géneros que van a ir, son más bien saboteadores de la realidad, no son afirmadores de la realidad, sino son más bien una especie de poner en crisis las cosas, de meter otra vez en juego, de llevar otra vez a una vuelta de tuerca que no habíamos visto. Y eso es algo que a mí me parece apasionante del género ensayo y en este sentido de la palabra, como decía Guillermo, ensayo en teatro. Entonces en el teatro es común la idea de ensayar como es probar, hacer una y otra vez y creo que esa experiencia absolutamente vital me parece que está contenida en el ensayo como acto de escritura. Sí, mi mamá no es lectora y nunca ha entendido muy bien que es un ensayo, aunque muy amablemente leyó mi libro, pero un día me dijo un poco preocupada, hijo no digas que tu libro es de ensayo porque suena que no está terminado. Y creo que en su ingenuidad o su inocencia, creo que le dio al clavo en algo, que es lo que decía un poco Villarreal, que es esta facultad que tiene el ensayo y creo que está menospreciada en una época de efectividad o de producir o de llegar a metas claras y definidas de la incesante tentativa y regodearse en ese intento y fracasar en ese ejercicio y hacerlo sistemáticamente. Hay algo de sabotaje y de autosabotaje en el ensayista y en su obra que creo que lo hace un género muy dúctil, es decir, no busca entretener, a diferencia de otros géneros, no gusta quedar bien con nadie, no busca una verdad de ningún tipo. Entonces es ese ejercicio bastante erótico en el sentido de darle vueltas a las cosas donde creo que radica su mayor efectividad, no sé si con esa palabra me contradiga, pero al menos el encanto, suro encanto, radica ahí para mí. Creo que hay una tradición que se va perdiendo que es el de las cosas incompletas o el de las cosas no útiles, o pareciera que en nuestra conformación de lo real tenemos una obsesión por la utilidad, porque las cosas sean útiles y el ensayo, al igual que la vida humana en sí, no tiene ningún proceso de utilidad. Es decir, cuando hablo de utilidad me refiero a que esta botella debe cumplir su función, debe cumplir su utilidad, que es contener agua, y si no puede contener el agua, es un objeto basura, es inútil. Pero este objeto tan concreto y como está absolutamente ligado a una función utilitaria y de ahí que no pueda acceder a una libertad para qué existen. Y hay objetos o hay seres como nosotros, como el ensayo, que no estamos atados a ningún proceso de utilidad. Y quizá ahí también tiene que ver con un proceso que puede ser enormemente angustiante para algunas personas o a leer el mismo concepto del ensayo, que es algo que no lleva a los lugares de conformarnos un mundo, conformarnos una realidad, dar estructura. O sea, es contra la estructura, es contra la forma, es contra el sentido de las cosas. Entonces, sí, es una que estaría mucho más a la tradición del sabotaje, de la distorsión o del cambio, de la constante provocación, más sin el punto de llegada a ningún lugar específico. Tengo una pregunta ahora que dice usted, es acerca de sabonar, que no caer en las necesidades. ¿Qué ocurre en el caso de los ensayos que no han ido? ¿Cómo manejan ustedes el sabotaje, la trampa, el engaño, cuando se tiene que decir en el esfuerzo de la ciencia algo que es relativamente verdadero? ¿Cómo se hace este proceso? Pues creo que el ensayo científico, que como tú dices, tiene que llegar a una verdad, o sería su finalidad y si no la alcanza nos sentiríamos estafados, de alguna manera. Creo que podríamos hablar de la palabra ensayo como un término un poco guango, donde se ha ido extendiendo y de repente va incluyendo cosas que creo le son ajenas. Yo soy profesor de literatura y aunque nunca uso la palabra ensayo en esa excepción, todos mis alumnos llegan el último día con su ensayo final, o otros profesores les piden ensayos. Y creo que quieren decir trabajo final, o un tratado científico, o una tesis de grado, que creo que tienen otra finalidad, lo que sin duda es llegar a una conclusión verificable, argumentada. Pero creo que el ensayo como género, que creo que viene de una palabra latina, en mis labores como profesor un día tuve que dar un curso de ensayo e investigué esto, yo no sé latín, pero suena como exibum, la palabra es como exibum, que al parecer era tentativa o intento, y Montaigne tomó para su libro. Creo que más bien huye de ese otro tipo de texto más dogmático, o categórico, o estructurado, que sin duda el ensayo científico tendría que ser parte de ese otro terreno, de la escritura, que no puede darse el lujo de este sabotaje, de este periplo un poco, incluso incoherente en algunos casos. Jorge, la pregunta es extraordinaria porque acaba de poner justo cuál es el problema de lo científico. No se puede avanzar en el conocimiento científico sin una enorme carga de imaginación y fantasía. Y es algo reconocido por Einstein, por Hawking. O sea, primero, todo planteamiento teórico requiere un imaginario enorme por parte del científico. Ir llegando a un número que explique por qué las cosas caen. Incluso si lo llevamos a lo fáctico de E es igual a MS al cuadrado, para la mayoría de nosotros esto no es más que una gran fantasía sobre cómo funciona el universo, a menos que no se entre en un campo absolutamente cercado y preciso que llamamos la matemática. Y por siglos la matemática representó el punto de confianza en la realidad, hasta finalmente la física cuántica, la mecánica cuántica, donde entramos ya en problemas de que no es representable lo que ocurre en el cosmos y ni siquiera podemos llegar a saberlo, así que nos lo representamos lo mejor que podemos. Pero los mismos científicos admiten la enorme carga de fantasía, en este caso de ensayo, de prueba de cosas. La ciencia es un constante probar. Ahora, al usar estas dos palabras, ensayo científico, sí está marcando usted muy precisamente un territorio. El ensayo científico tiene algo que el ensayo literario no necesita tener. El ensayo científico tiene notas a pie de página, muchísimas, y esas notas a pie de página convierten a ese ensayo en una conversación. No importa sólo lo que yo digo como escritor, sino lo que están diciendo los demás también sobre esto. El ensayo literario requiere un marco epistemológico, requiere una bibliografía, requiere que lo que uno dice conviva con lo que dicen los demás. Y ahí está su fundamentación y ahí ese ensayo se vuelve una conversación sostenida. Sin este aparato, podríamos decir, sin este esqueleto exterior, no sería un ensayo científico, sería un ensayo literario. ¿Qué tiene el ensayo literario? Pues que se ahorra todo este aparato de sustentación de notas, libros, pies de página, citas, etc., y explora libremente. La conversación con los otros sí está ahí, muchísimo en los ensayos literarios lo leemos, se cita a otros escritores, se citan películas, se cita lo que dijo la mamá de alguien, o sea, está ahí. Pero no se tiene, no se está buscando la verdad como objetivo, solo es la divagación como objetivo y esa divagación debe ser un deleite. No quiere decir que en el divagar no se hallen cosas extraordinarias para la vida o para la realidad, pero es mucho más un pensamiento que cree que conocer una ciudad sin una guía es más importante que tener la guía. son formas, ni siquiera diría yo, de pensar, son formas de estar en el mundo, son temperamentos que tenemos las personas. Y a partir de ahí, justo sí, el ensayo científico, pues tiene un juego en una encrucijada muy compleja, que lo tiene lo mismo el ensayo histórico, que debe ir a las fuentes y decir, bueno, esto fue así y aquí está el tratado, pero al mismo tiempo tiene que especular porque finalmente la historia es también un imaginario al cual estamos dando vueltas, está sucediendo, intentando de encontrar qué fue lo que pasó y eso solamente puede ser ensayado porque nadie lo vio, nadie lo registró, no sabemos cómo fue. Entonces, es justo este espacio del ensayo de la prueba y la certificación de si esa prueba va a llevar a algún territorio, a algún lado. Entonces, en ese sentido, el recrear la historia, era de los años que había experimentado, se había resultado, el experimento total, no solo hace ser, no sonidos, 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 no sonidos. No sonidos, no sonidos, no sonidos, no sonidos, no sonidos, no sonidos, eso va a ser culminar, así que es una respuesta. Entonces, sí, les gusta la explicación acerca de la fantasía, Muchas gracias por ejemplo hay acciones por ejemplo en el campo de lo teatral hay movimientos contemporáneos en el teatro que su objetivo sistemático es nunca llegar a la función, a la presentación nosotros cuando vamos al teatro esperamos que los actores lo hayan ensayado y que se sepan los diálogos y que lo hagan medianamente bien es decir, para eso estamos pagando un boleto para ver un espectáculo que se trabajó es decir, esperamos del teatro resultados y hay un teatro que se opone a esto pensando que esa es la dinámica de la mecánica capitalista o la mecánica del mundo que nos hace vivir con una idea de orden, con un proyecto de realidad, como si tuviéramos que ir cumpliendo puntos en la vida ser exitoso, ser famoso ser personas moralmente aceptables según la moral de cada quien porque todos vivimos en un sector moral etcétera y hay una oposición de este proceso teatral a que eso suceda es decir, las obras se convierten ante el público como un proceso constante de ensayar es decir, de cambio constante de las cosas, de metamorfosis absolutas no hay que llegar a la fijeza de la forma y ahí hay un problema quizá contra el libro como objeto que es un tema que también nos atañe aquí porque finalmente el ensayista puede reescribir una y otra vez su ensayo pero en algún punto queda en un libro y entonces queda fijo y el objeto el proceso de ensayo se detiene y ya no puede sufrir nuevas alteraciones llega el lector en un estado digamos congelado o que se decidió que en ese punto se detiene en la teatralidad es posible el constante cambio al infinito porque lo hacen finalmente seres vivos y no hay ningún punto de fijeza en el teatro el teatro precisamente su virtud y su enorme problema es que pues nunca llega a un estado fijo y de ahí se puede reproducir al infinito pero aquí el libro desde mi punto de vista es un amigo y un absoluto enemigo del proceso del ensayo o me parece que el ensayo más bien tiene que ver con la idea de conversar con lo que estamos empezando a hacer ahora o sea esto es ensayar lanzar una idea el otro lanza una idea un buen ensayo es una buena conversación con amigos de esas que son muy entrañables ahí está el ensayo eso es el ensayo fluyendo entre nosotros ya el tema con el libro creo que es de esas negociaciones difíciles complejas que hay que hacer porque algo tiene que quedar fijo ahí y entonces el ensayo pierde esta constante sistema acuoso o de metamorfosis o es como una cosa es estar ante supongo en su profesión estar ante el experimento científico directo y otra cosa es describirlo una cosa es redactarlo y otra cosa es la experiencia frontal ante las cosas y ahí me parece que es un o para mí siempre acaba resultando una un necesario juego de amor y odio creo muy preciso como lo dice Guillermo absolutamente erotizado eso ahora que mencionó la diferencia entre la acción previa al experimento sería el ensayo esa línea me recordó inmediatamente al discurso del método hace años que no lo leo pero que está claramente dividido entre un descartes que habla en primera persona sobre cómo llegó al método inductivo racional que va a poner en práctica en la segunda mitad de su libro que es la demostración de la existencia de Dios a partir de la razón entonces es muy claro esa división que usted mencionó entre el ensayo científico y literario la primera parte que es la que más recuerdo y la que más me gustó era literaria cómo llegué yo a esta idea y la segunda es ya la puesta en prueba o el experimento o la conformación de que su idea funciona y esa parte no sé si la terminé alguna vez porque era como para mí era aburrida como que yo quería oír al descartes que se había ocurrido la idea pero creo que ese es un buen libro donde están esos dos ensayos ahí juntos y un poco retomando lo que decías de la imposibilidad que hace la imprenta de que el ensayo siga fluyendo que es su vocación natural esa es parte del encanto de Montaigne porque Montaigne escribió en una época donde todavía había muchos manuscritos su libro ya se imprimió y había libros pero todavía circulaban muchos libros escritos y y en la edición tradicional de sus ensayos es muy parte de su encanto es que en un ensayo dice que tiene 40 años y en el siguiente ensayo está al borde de la tumba porque él continuó continuó reescribiendo sus ensayos y los editores iban agregando sus adendas con las siguientes ediciones entonces uno ve cómo ese tipo crece luego vuelve a ser joven luego ya es un viejo achacoso se queja de los riñones etcétera porque se niega a que su forma la forma que él está inventando quede fija y es y es algo que yo creo que todos los ensayistas siempre tienen en la cabeza el deseo de un día voy a sacar una segunda edición del libro porque ese ya no soy yo y bueno no sé si todos lo pueden hacer pero Montaigne estaba obsesionado por eso que ya no era el libro el hombre de su libro y era un problema que tenía creo que podemos hablar de una situación de ensayo cuando estamos metidos en un en un estado de conciencia de ensayo que necesariamente es un conflicto entre diferentes pasiones y uno no puede definirse por ninguna es ese choque o ese jaloneo interno de fuerzas que es lo que activa el ensayo que es lo que hace moverse el ensayista es mucho más algo el ensayo pasa sobre el ensayista y esto esto no lo digo en un sentido metafórico ni retórico creo también por ejemplo para explicar mejor este punto que México es un país absolutamente ensayista a todos lo que nos gusta o lo que hablamos muchas veces con orgullo de nuestro proceso nacional es un sistema absolutamente contradictorio no podemos queremos un proceso mucho más ordenado un país más civilizado un país con mejores reglas pero al mismo tiempo como nación nos gusta cierto desorden nos gusta que haya tacos en la calle nos gusta que haya cierta movilidad o sea las fuerzas internas de la concepción misma de lo mexicano son ensayísticas son tensas no hay ninguna que podamos seguir por eso hemos tenido a nivel histórico tantos procesos de definición nacional y no nos hemos quedado ninguno y no lo vamos a hacer cuando hay otros países que a nivel histórico han marcado muy claramente nosotros somos esto y luego eso evoluciona bueno mejor somos esto pero si se llega a una conclusión si hay un punto de cierre si hay un punto de chequeo si hay un punto de identidad y nosotros no para nosotros es como si constantemente estuviéramos ensayando chocando reiniciando volviendo a empezar decir bueno no sucedió nada pero ahora vamos a volver a probar esto es un ir y venir es una pasión por el movimiento en sí mismo y tiene que ver casi con dos estados un estado de formación plena o sea digamos que los niños son ensayistas natos son probadores natos de cosas con prueba y error y fracaso y desastre y el otro estado del gran ensayista que me parece es el estado del sabio ya el viejo sabio que ya resolvió ya comprobó parece que hay un periodo vital que es muy complejo desde el punto de vista del ensayista que es este periodo en el que se deben demostrar cosas la edad media donde uno debe ser funcional donde se debe demostrar los triunfos donde se tienen obligaciones específicas pareciera que ese es un territorio menos ensayístico porque lo que hay que comprobar es enorme conforme en estos puntos más extremos de la vida humana o de lo real parece que el ensayo es mucho más natural mucho más propicio mucho menos un juego que tiene que ser intencionado si alguien más quiera comentar algo preguntar yo estoy de acuerdo con ambos en que esta cosa de la función de todo esto tiene que tener una función increíble y capitalista pero ya que escuchaba los dos hablar de cambio en el que estamos siendo quizás en general en el ensayo en el ensayo con el ensayista y el elector no sería esa función pero su intención no sé si es creo que un novelista puede querer o no afectar a su gestión puede importarle o no importarle pero creo que en el ensayista sí sí puede aportar a los no sé si de qué parece real bueno la idea de función tiene que ver con un espacio fijo como algo que se tiene que desarrollar creo que desde como lo estás planteando o sea si el ensayo no tanto que sea una función lo que tiene que hacer para mí es muy importante hablar si la idea de un temperamento no más que un proceso de función en la medida de que no es un objeto fijo o sea el ensayo para mí tiene más que ver con un fenómeno algo que se está moviendo todo el tiempo más que algo que contiene una fijeza en sí la idea del libro ahí sí me parece que tiene mucho más una relación de función porque es más cercano al objeto en sí mismo y el creo que el ensayo como el teatro que tú citabas esta relación no es tanto que busque generar un efecto que busque hacer algo directamente sobre alguien como un proceso de desatar una provocación y que esa provocación va a tener un rumbo absolutamente indefinido no está en su naturaleza el control de la experiencia algunas veces sí el teatro al igual que el cine que la novela que el cuento y otras manifestaciones pueden tener una necesidad de controlar la experiencia de poder llevarla a algún lugar pero esto en muchos sentidos creo que responde más a la necesidad quizá más de la distribución más en los fenómenos de cómo esto es percibido y el universo de su distribución en sí misma como fenómeno social que la naturaleza misma del objeto y de lo que hemos hecho para que eso funcione se puede pensar en muchos sentidos en el cine incluso el cine está muy atado a su proceso de distribución el teatro no tanto a la medida en que no es un espacio tan rentable como la cinematografía y ciertas literaturas están totalmente atadas a su distribución mientras otras mucho más y en el perfil de un libro independiente una feria de libro independiente pues no es la distribución o no es el éxito de la distribución lo principal yo también no sé escuché tu comentario y cuando dijiste función ¿verdad? la palabra función ¿qué palabra dijiste? intención sí esa palabra como que la subrayé yo solo y como que dije no no tiene que tener una intención a priori o una función necesariamente ¿no? sí creo que para hablar cosas bien concretas ¿no? aquí en estos anaqueles está un libro de ensayos muy bueno que se llama Escritos para desocupados que tiene una función y una intención clarísima que es hacerte pensar en una situación muy concreta ¿no? la crisis del capitalismo hoy y qué vas a hacer al respecto mañana a las 8 que entres a trabajar y me encanta porque realmente el libro es una una cubetada de agua fría ¿no? pero al mismo tiempo creo que es un tipo de ensayística ¿no? y al mismo tiempo están otras tentativas que casi pareciera se aprecian de su disfuncionalidad ¿no? no sé pero estoy pensando la verdad lo que dijiste lo sigo pensando ¿en qué medida se puede considerar que se haya usado de bien ensayos? yo a veces he leído textos y son meramente académicos pero se clasifican como tales en el ensayo también he visto ciertas antologías donde a veces vienen descripciones de algún lugar pero no se traduce la subjetividad del autor entonces yo digo bueno esto para mí difícilmente se clasifica como tal ¿no? ha habido también ciertos autores ¿verdad? cuestionan también que ya todo termine llamándose ensayo sobre todo en el ambiente académico cualquier trabajo bueno necesitan ciertos autores que se consideran como tal entonces sí me gustaría saber eso yo no sé de dónde surge esta confusión sería interesante de charla no sé si Luigi sepa porque Luigi Amara que está aquí en el público ha publicado varios textos como que poniendo los puntos sobre alguna sí es de esta situación un poco absurda pero creo que colabora mucho lo que decía Villarreal al inicio de los géneros y de todo querer meterlo en un género y que ese género tenga una existencia comercial ¿no? entonces el trabajo final no tiene una existencia comercial es como el requisito para la nota o la tesis de grado tampoco y creo que por ahí y de la mano de algunos editores un poco confundidos por ejemplo la colección de ensayos de Fulano de Fernando del Paso por ejemplo que lo tengo ahorita muy fresco es un libro de este tamaño donde no hay un solo ensayo son sus columnas periodísticas pero el editor del Fondo de Cultura yo creo que pensó que si ponía columnas periodísticas o no se iba a vender o el autor se iba a molestar o no sé qué pensó pero bueno ese es como el fenómeno en un caso concreto de lo que es común y corriente y es molesto porque siempre dicen bueno esto es un texto de una presentación de un libro y esto es una reseña y esto es donde no aparece esa subjetividad que tú decías que es fundamental para que el género surja es que ahí cuando hablábamos sobre el proyecto de civilización y evolución hay por ahí una idea de que todo va hacia adelante de que todo va mejorando de que nuestras ideas son mejores que las anteriores de que vamos llegando a mayores puntos de certeza creo justo en la aparición del concepto ensayo hay todo un ambiente de absoluta sensación mágica y de extrañeza que es propia del renacimiento y cambio al barroco que al crear este concepto hay algo muy monstruoso por decirlo así en el barroco no existe la percepción que nosotros podemos tener como de obra de arte lo que todos ahora entendemos que es una obra de arte sino más bien la percepción de lo que es un objeto maravilloso las meninas de Velázquez no son entendidas como un cuadro que representa algo sino realmente como un espacio fantástico y mágico que tiene un principio de vocación extraordinario no solo hay un juego pictórico no solo el autor está dentro del cuadro y todas estas apreciaciones estéticas sino también las meninas son un talismán de protección de la infanta también las meninas son un objeto arquitectónico es mucho más amplia la conceptualización lo pienso también en conceptos que ya no podemos usar en un sentido de profundidad como la idea por ejemplo de melancolía la melancolía que fue una idea que corre durante varios siglos y que tiene una enorme complejidad como situación del espíritu en sí de la conciencia y que justo en el siglo XIX cuando se introduce un concepto que para nosotros es fundamental que es la idea de sanidad y que lo sano no es lo enfermo y esa polaridad que surge que da la ciencia y que es fundamental para el mundo que conocemos pero que justo en esta división desaparece la posibilidad de entender a un enfermo de melancolía como el ser más lúcido que existe esa ambigüedad para nosotros es difícil recogerla por nuestra historia de ideas me parece que el punto que usted toca tiene que ver con esto el concepto de ensayo se ha ido adelgazando y se ha ido volviendo a algo muy múltiple que puede caber en muchos lugares que ya a veces responde meramente a necesidades clasificatorias y de que la historia o el proceso literario para nada está concluido es algo que se está moviendo que se sigue creando y que todavía tendrá muchísimas variaciones bueno ya que se preguntó esto yo creo que el culpable fue Don Locke que dio 10 años que de algún modo recomiendo un concepto que se veía en la materia de la distancia pero empezando en el discurso de los métodos solo escribió la segunda parte no escribió en ese nunca consideró la parte personal la parte supecunda la parte su prueba el error que él hizo en el proceso de llegar a estas conversaciones filosóficas en ese tiempo la pregunta sobre el propósito yo creo que la línea muy clara que ha tenido el salvo en el país ha sido la idea de autotransformación el mensajista que escribe no tanto para transformar al director sino para transformarse a él en el proceso de ir pensando y estudiar yo creo que el libro se sale pero prácticamente todo da el libro de los sabios que es el puro el de tomas de quince desde luego guarden las bombas de los ciegos que sigue con son claramente libros que buscan un cambio existencial a través de la escritura del libro pero yo no quería preguntar nada de esto sino que más bien me quedé pensando digamos en la idea del libro como puesta en escena de la publicación como la función además de que están todas estas correcciones y más correcciones que no tengo pienso que quizá la creencia del teatro donde si se experimentaba más que pasaría si no llegara a la función creo que al lado de la cultura va a faltar una mayor experimentación ¿a qué sería manigar? ¿a qué sería que se quede el proceso con el tiempo? si el libro ha sido un obstáculo no hace mucho tiempo que se tiene internet no tendría pues que sea ¿a qué acercar a ustedes esta falta de experimentación de un género que supuestamente son los más experimentados que en muchos casos ha buscado la riqueza casi la espectacularidad del extremo para ya quedar fin puede ser que haya restrituras pero eso se queda tras la banca eso no todo sabe cuando llega al público ya es un libro perfectamente conmigo trabajado con la frase ¿por qué no nos hemos soltado un poco a crear esta forma donde haya ese proceso creo que hay una diferencia sustancial entre el escritor y el editor o sea el texto el manuscrito lo hacen los escritores y el editor los libros y el editor pertenece a una tradición bastante me parece que es otro modo de pensar o de habitar el tiempo precisamente creo que el editor el ritmo de los libros si es una conversación pero que no se está dando en los tiempos o en los ritmos normales a los que un escritor vive o sea los libros son una conversación como apuntaba Elias Canetti sobre todo que se hace con dos grandes masas la masa de los muertos y la masa de los que todavía no han nacido y ahí si hay una conversación fuerte que requiere esa fijeza del libro el libro si me parece un mecanismo o un hallazgo en el tiempo y como materia que permite una conversación con todos los que están muertos y que permitirá conversar con los que aún no nacen todos los libros que tenemos alrededor muchos son patrimonio de los que aún están vivos pero la gran mayoría de los libros que están aquí es casi un proceso de medium es casi un proceso de saber todo lo que ya aconteció y todo lo que se ha dicho entonces creo que es un proceso el ritmo de la conversación es más lenta pero se mueve sin duda me parece que a tiempo humano o a tiempo escritor no se mueve tanto como se quisiera pero si se mueve en la gran conversación de lo humano como tú dices el fin es del ensayo la transformación del escritor de sí mismo y eso creo extendido la literatura es la transformación del género humano en sí misma en esa enorme conversación a través de sus pequeños momentos de fijar algo en el libro que si no no podríamos leerlo entonces creo que es solamente un cambio de ritmo mucho más lento mucho más dilatado pero que precisamente permite esa conversación pero creo que ese es el genio y ese es el talento de los editores que son una una raza que aún cree en el libro que trabaja con un objeto bastante antiguo en eso creo muy pariente de la gente que trabaja en el teatro que trabaja con un mecanismo absolutamente pasado de moda en el sentido de lo tecnológico pero que hay una creencia que en ese mecanismo antiguo hay algo absolutamente irreemplazable que es la materialización de algo y ahí a mí me parece un problema fundamental y apasionante de la edición del libro en sí mismo porque es llevar a materia específica algo que solo es ideas y ese ya sería el misterio mismo de la encarnación no lo digo en términos cristianos sino en los términos de poder darle materia a las cosas que llegue a estar ahí y ocupar un espacio-tiempo pero es un tema desde que menciona Luigi muy importante en el sentido de que qué pasa con el género qué pasa con la literatura y en particular con el ensayo que no ha querido explorar esta este tipo de texto en eterno cambio en eterna mutación alejándose del formato libro experimentando en formato digital por qué no hay más y pensé así para llevarlo de nuevo porque me cuesta trabajo generalizar a un ejemplo súper concreto creo que es el problema del libro de los pasajes de Walter Benjamin que creo que es un libro de este tamaño es un libro creo que tiene medio millón de palabras alguien creo que las contó ya y la única edición que existe es una edición hecha exprofeso para quitarle todo lo en proceso que tiene este libro es un libro que consta solamente de fragmentos y de citas textuales de otros libros y que este autor lo hizo durante 15 años yendo a la biblioteca y copiando fragmentos de libros que le interesaban para hacer una historia de los corredores comerciales de París del siglo XIX y murió el libro se perdió y años después apareció una copia y esa copia es la que se publicó pero creo que ese tendría que ser o al menos ahora que estoy leyendo yo ese libro llevo meses y no sé si lo voy a terminar porque es no sé si la palabra es aburrido creo que estoy siendo muy injusto con Benjamin es un desafío leer un libro así y me está tomando mi tiempo pero creo que si tiene algo de un libro futuro es decir Benjamin en otro libro escribió el libro es un objeto obsoleto lo único verdaderamente importante es el fichero del escritor y el lector del futuro tendría que leer el fichero del otro escritor para poder a su vez copiar las fichas que le interesan y creo que eso es el libro de los pasajes su fichero público y creo puede ser muy reduccionista esta respuesta pero creo que esos proyectos faltan o no existen porque de nuevo son inapresables para el mercado y para el sistema y Benjamin era un fracaso en cuestiones comerciales y nunca le hubieran dado el fonca y nunca lo becaban y siempre estaba en la quinta pregunta pero probablemente por esas cosas él tenía la posibilidad de estos proyectos delirantes como ese libro que existe y que pues fue un work in progress constante si se haya por ahí algún comentario de fronteras me gustó mucho esta idea de vamos ensayando de llegar de circular alrededor de un tema personalmente por ustedes ¿cómo han sido este abordaje? ¿cómo han sido el abordaje? ¿cómo han orientado a partir de un tema? ¿cuál es la experiencia? ¿cómo nos podrían decir que ¿cuáles pasos no difícil en la línea se le dan en los cuadrados ¿cómo nos se le dan bueno es para mí ha sido justo un poder conversar a mí es muy importante la palabra conversación aquí poder realmente escuchar yo creo que siempre son los otros los que dan las posibilidades de las cosas ¿no? o sea ha sido poder introducir a las propias ideas las ideas de alguien y ponerlas a funcionar sobre todo y esencialmente con aquellas con las que no estás de acuerdo o me parece que justo algo que puede ayudar al ensayo que es enriquecedor para el ensayo es tratar de trabajar con aquellas cosas que odias que detestas que te parecen falsas que no funcionan y poder meterlas a tu ensayo porque hay algo hay algo en la molestia hay algo en el enojo hay algo en el desprecio incluso que es algo muy privado y muy íntimo de ti que no quieres reconocer aún o por algo te molesta lo que no te molesta sencillamente te es indiferente entonces ¿cómo trabajas con aquellas cosas que realmente te están provocando te están haciendo un ruido ¿cómo puedes introducirlas? me parece que esa es una forma de ensayar buscar aquello a lo que no te acercarías o aquello que te produce un rechazo a tu naturaleza y cómo puedes incluir esos puntos de vista o esas experiencias en ti creo que es un constante alejamiento de la idea de que sabes algo de que tienes una certeza pero al mismo punto el ensayo requiere la osadía y de hablar como si se supiera la verdad digamos que el ensayo ya tiene un pacto implícito de que la verdad es un juego constante pero hay que hablar como si se supiera algo porque si no pues no hay conversación o la conversación no es apasionante hay que decir las cosas son así aunque todo el mundo diga claro que no y ahí comienza el ensayo y ahí es donde empieza a ser divertido ahí es donde las cosas pueden ir moviéndose entonces creo sobre todo como una estrategia la inclusión de las voces de los otros sobre todo aquellas que no son problemáticas o especialmente que jamás hubiéramos llegado a ellas sí yo te diría que esa forma de rodear esas tentativas son un tema yo las como cuando me siento a escribir las veo muy claramente en las formas literarias es decir si yo escribo un ensayo no he escrito muchos con una estructura de un tema A un tema B y luego un tema C donde se resuelve A y B que es como una forma en la que abuso porque por ejemplo esa forma ya me la sé es como entrar a un laberinto donde ya sabes cómo vas a salir y la hago cuando me piden algo muy rápido y quiero cobrarlo y entonces hago la estructura ABC pero si quiero en realidad explorar por lugares donde yo nunca he ido bueno esta estructura no la puedo usar entonces voy a hacer un ensayo en forma de diario o voy a hacer un ensayo en forma de carta o voy a hacer un ensayo en forma de fragmentos no sé hay muchas y entonces cuando me obligo a incomodarme que es un poco en ese sentido puedo ver que es como dice Villa ahí entonces salen otras cosas que yo a lo mejor había pensado pero nunca me había dicho a mí mismo en voz alta y ahí es el ensayo entonces me empieza a gustar a mí mi ensayo me empieza a gustar porque descubro a alguien que yo no había visto sencillamente por obligarme a hacer algo que no había hecho antes y que me resulta difícil y creo que esa es una buena manera de extrañarte ante ti mismo pues si no hay nada más o un comentario pues muchísimas gracias por estar aquí y dar la oportunidad un poco de conversar todos y hacer preguntas todos juntos en torno al tema del ensayo y bueno ya hay muchísimos ensayos aprovechen de la la fe del libro independiente que trae realmente como el libro que describía una posibilidad de realmente salir del pensamiento canónico del pensamiento ya estructurado muchas gracias a todos y una buena tarde recuerden que hoy termina la fe aplausos aplausos aplausos